Cumplimos hoy con las reivindicaciones de 20 años de los vecinos del Tejar. Hoy empezamos a reconstruir, reformar y rehacer una plaza que es la plaza de los Lebreles... ...que lleva muchos años destruida. Desde el gobierno de Germán, ¿no? Y se está haciendo cositas, ¿no? Y la verdad que el Tejar está recuperando un poquito esa imagen que debe de tener, ¿no? Creo que es un barrio estupendo, ellos se comprometieron... ...y están cumpliendo ahora mismo con lo que van prometiendo. Yo encantado como presidente del barrio y con las gestiones hechas de maravilla. Que había que hacer algo porque la plaza estaba intratable. Ya había mucha gente que ni paraban o personas mayores que pasaban... ...y con el acerado levantado, con el pavimento levantado, pues han caído, han tenido problemas. Y era de recibo que el Tejar que se está dando un cambio de imagen y donde vivimos tantos vecinos... ...que poco a poco se empiece a arreglar y se empiece a tratar. En cuanto acabemos esta plaza iremos a los Claveles para dejar también la plaza de los Claveles... ...arreglada, reformada y rehabilitada para todos los vecinos.